Basílica de la Virgen de la Encina. Templo situado en la localidad leonesa de Ponferrada. En la comarca del Bierzo, construida en el siglo XII, aunque esta no es la original, ya que fue reconstruida por las críticas, por lo que la definitiva que podemos visitar ahora fue acabada en el siglo XVII. Tiene dos cosas destacadas que debemos ver, la torre que es un símbolo, y puede observarse desde cualquier parte del municipio y la entrada con su portada principal, que simula un retablo barroco con dos grandes puertas realizadas en madera y bronce. En su interior tenemos varios retablos de increíble belleza, un altar en honor de Nuestra Señora de la Encina. En ese altar podemos ver a la Virgen de la Encina, conocida como la Morenica, patrona de toda la comarca del Bierzo. Esta virgen tiene una leyenda que intentaré publicar más adelante, no puedes dejar de visitarlas si pasas por la zona. La Virgen de la Encina Suscríbete para ver más viajes.